Hoy se empieza a escribir en el cielo y con nuestras vidas esta maravillosa historia. La de dos personas que le creyeron a Dios a pesar del paso del tiempo y las presiones de la vida. Ahora solo puedo gritar de felicidad declarando que somos uno para ser felices, formar un hogar y cumplir el propósito que nuestro buen Dios tiene para nosotros. ¡Suscríbete al canal!